Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a responder una inquietud que ha surgido en forma reiterativa en el canal de agrotecnologiatropical.com. Sean ustedes bienvenidos. En el caso del video del anillado, una pregunta que hacen es, ¿qué ramas debe practicarse el anillado? Y principalmente preguntan, ¿por qué no se puede hacer el anillado en la rama principal o en el tallo principal? En este video vamos a explicar por qué no se puede hacer un anillado en el tallo principal o qué sucede si se practica el anillado en el tallo principal del árbol. Las raíces son una parte viva de la planta. Ella crece, se desarrolla, explora el suelo en búsqueda de agua y nutrientes. Las raíces están vivas, eso significa que necesitan alimentarse. Ahora, en las raíces no se produce la comida de las plantas. La comida de las plantas se produce en las hojas, donde ocurre la fotosíntesis. Y de allí se producen azúcares que después por diversas rutas metabólicas se convierten en todos los nutrientes o todos los alimentos que necesita la planta para crecer y desarrollarse, incluyendo las raíces. Cuando se practica el anillado, se interrumpe el flujo de nutrientes de las hojas hacia las raíces. Estas se acumulan en la rama donde se hizo el anillado y se producen los cambios fisiológicos necesarios para que se induzca la floración. Si ese anillado se hace en el tronco principal, los nutrientes no pueden fluir hacia las raíces. Entonces las raíces se quedarían sin comida. Eventualmente se consumen las reservas de nutrientes que están en las raíces y cuando éstas se acaben, la raíz irremediablemente morirá de inanición. Cuando la raíz muere, ella deja de hacer las labores para las cuales está diseñada, que son absorber agua y nutrientes. En consecuencia, el árbol en la parte de arriba se queda sin agua y sin nutrientes. Ocurre la descompensación del árbol, el cual finalmente muere. Todo porque las raíces dejaron de funcionar. Porque no les llegó alimento, porque se le hizo un anillado en el tronco principal. Es por eso que cuando practicamos el anillado para inducir la floración en el aguacatero, nosotros debemos anillar todas las ramas menos una, de tal forma de que exista al menos una rama que esté mandando nutrientes a la raíz y que la raíz se pueda mantener viva. De esta forma, el árbol no se pierde, pero ocurre la inducción de la floración que estamos buscando. Aquí estamos viendo una imagen de un árbol de mango o dos árboles de mango a los cuales se les practicó el anillado en el tronco principal. Esto se hizo con toda la intención de que los árboles murieran porque estaban estorbando en ese sitio para ciertas labores que se necesitaban realizar. Entonces, se les practicó esa práctica. Y esa es la evidencia de que no se debe hacer un anillado en el tallo principal. Tenemos un video en nuestro canal donde mostramos un árbol de aguacate al cual un animal, puede ser un picure o otro animal salvaje, le comió toda la base de la planta produciendo artificialmente un anillado y se le hizo un injerto puente el cual permitió que el árbol se salvara. Esa pregunta también nos la han hecho personas que han anillado el tallo principal y entonces la respuesta es que con un injerto puente se puede salvar al árbol. Bueno, explicado esto, esperamos haber aclarado suficientemente qué sucede si se hace el anillado en el tallo principal de un árbol. Así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com en esta oportunidad explicando qué sucede si se le hace un anillado al tallo principal de un árbol. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a conocer nuestro programa de asistencia técnica por internet cuyo link encuentra en la pantalla final de este video. Asimismo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a darle a la campanita para ser notificado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.